¿Y por qué no pararon a tiempo todas las versiones y todos los rumores que desencadenaron el silencio y el hermetismo del gobierno? Fue un problema aquí de manejo de crisis, fue un problema de manejo de la información por parte de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, que se contradijo todos los días junto con el secretario de Gobernación, el mismo presidente contradijo y pone en ridículo a sus colaboradores, a sus funcionarios a la hora de decir, sí, efectivamente me desvanecí, el secretario de Gobernación llamó mentiroso al diario del Yucatán, que fue el primero que dio la nota del desvanecimiento y dijo, no, están mintiendo, es un mentiroso y no será la primera vez. Lo que estamos viendo es que el presidente está explotando política y electoralmente su salud para engañar a los mexicanos y ganar ventaja política, lo cual me parece de una enorme perversidad. Un programa que seguimos con los trending topics para variar. Ya reapareció el presidente, ya los diputados le dieron absolutamente, mataron tres institutos importantísimos. Habló el presidente, le informaron mal de lo que yo dije. Entonces, si les parece, vamos a escuchar este capítulo en tres partes. Lo que dijo el presidente, lo que yo dije en verdad y el complemento de que el staff de Atípica le deseaba para bienes. Si están de acuerdo, arrancamos con lo que dijo el presidente. ¿Qué le dijeron? Alarraqui, por ejemplo, un comentarista dice, supe por la hermana de un médico militar que atendió al presidente que padece de una embolia, de un infarto cerebral. Tengo este otro informe parecido de gente que está hablando de eso. Bueno, ahora voy a decir, vean lo que dije. De una persona demasiado confiable, por supuesto imposible decir nombres, muy confiable dentro del círculo de Andrés. Por fuentes fidedignas sé que AMLO tuvo un evento cerebrovascular y que está internado en un hospital del Distrito Federal. El jefe médico del hijo de una amiga se lo comunicó a su mamá. Se lo trajeron de Mérida en avión militar. Lo están atendiendo de un evento cerebrovascular. Lo está atendiendo el jefe de mi amiga que es neurocirujano. Y luego llegó un Twitter. Seguro ya saben del COVID del presidente, pero esa no es la nota. La nota es, se rumorá que le dio preinfarto con evento de cerebrovascular, o sea, hemiplegia. Se le paralizó el lado derecho y se dice que citaron a todos los méxicos cardiólogos y neurólogos del hospital militar. Y otro amigo me dice que esta es la versión oficial que él tiene, que tiene hemiplegia. Bueno, esto no se va a poder ocultar. En unos cuantos días se va a tener que agradecer todo lo que tenga. Y obviamente que aclara su situación cardíaca, porque pues obviamente cualquier mal de salud se especula que está mal de lo que ya está mal. Claro. Yo nada más, a nombre de todo atípico, neta, neta, si le decíamos lo mejor a tu hija. Una pronta recuperación, que Dios lo bendiga y que se cure. Bueno. A ver, se rumora, me lo mandaron, dicen una persona confiable, y lo que dije ni se puede comprobar, pero tampoco fue chisme. Como ellos nunca dijeron nada, se especula en todo. Pero eso no importa, es decir, no importa lo que hayas dicho. No importa, Carlos. Mira, es decir, lo que nos queda claro, fíjate, esto ocurrió un domingo. Acabó el capítulo. Ah, bueno, adelante, adelante. Y luego, tampoco menciona lo que van a ver. Córranlo, por favor. Atípico tiene la posición de Dios bendiga al presidente y que se cubre. A nosotros no queremos ningún muerto ni nada, sino lo contrario. Queremos un presidente sano que termine su periodo democráticamente como lo empezó. Y le deseo lo mejor de verdad. Atípico, le queremos mandar nuestros respetos a él y a su familia, y lo queremos hacer personalmente cada uno de nosotros. Empezamos con Marianita. Señor presidente, que se recupere pronto, que esté en compañía de su familia y que próximamente lo veamos en ejercicio de sus actividades. Marito. Sí, un mensaje al presidente de su familia. No se trata de desearle el mal a nadie, yo creo, y menos al presidente de la República. Primero está México, pero por arriba de México están las personas. Yo también lo mismo, sobre todo pronta recuperación y un saludo muy solidario a su familia y a sus amigos. Esperemos que pronto esté recuperado. Por supuesto que deseamos lo mejor al presidente de la República, por lo que toca a él en lo personal, especialmente por lo que toca al país. Pero, ojalá que no estemos tampoco en un escenario que pretendan políticamente explotarlo. Quiero decirle a Beatriz, y mucha gente lo está opinando en el mismo sentido en nuestra audiencia, hoy estás más precisa y aguda que nunca. Parece que gracias a Dios está bien. Y antes de arrancar el programa, yo quiero que nosotros tres le deseemos un parabén al presidente y su familia y arrancamos. Sin duda. Total y pronta recuperación al señor presidente. Sí. Yo también se seleccionó, pero yo sí quisiera hacer un agregado por él y por su familia y por el país. Pero yo sí quisiera que terminara su gobierno. ¿Eh? ¿Por qué cortaron? Ah, es un resumen. Ah, es resumen. Sí. Es un resumen, ok. A ver, o sea, yo te digo, no importa lo que hayamos dicho. Es decir, y si lo hicimos en positivo, eso no le interesa al presidente. Yo creo que lo que hemos vivido en estos días, desde el domingo en que se subió aquel tuit, que supuestamente él lo subió. Fue Adán Augusto. Y que después dedujimos que eso no correspondía al estilo de él, porque él jamás habla de amigos y de amigas. Lo cierto en todo esto es que tenemos un presidente que utiliza la salud para tomarle el pelo a los mexicanos y atacar a sus adversarios. Es cierto que le dio COVID, es cierto que tuvo este desparecimiento, pero aquí la pregunta es, ¿y por qué no pararon a tiempo todas las versiones y todos los rumores que desencadenaron el silencio y el hermetismo del gobierno? Fue un problema aquí de manejo de crisis, fue un problema de manejo de la información por parte de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, que se contradijo todos los días junto con el secretario de Gobernación. El mismo presidente contradijo y pone en ridículo a sus colaboradores, a sus funcionarios a la hora de decir sí, efectivamente me desvanecí. El secretario de Gobernación llamó mentiroso al diario de Yucatán, que fue el primero que dio la nota del desvanecimiento. Dijo, no, están mintiendo, es un mentiroso y no será la primera vez. Lo que estamos viendo es que el presidente está explotando política y electoralmente su salud para engañar a los mexicanos y ganar ventaja política, lo cual me parece de una enorme perversidad. Bueno, yo tengo mi teoría también al respecto. Primero de fondo y luego vemos la forma, porque es un agasajo todo lo que dijo el presidente. Obviamente no estoy loco para ver el video de 18 minutos del presidente. O sea, me respeto a mí mismo y mi tiempo y mi salud mental, caro. Entonces, evidentemente no voy a hacer esa locura. Pero, ¿por qué pasan 74 horas antes de que aparezca este angelito, no? Con este rollo de 18 minutos y que todo sea. Porque mientras tanto había una diarrea legislativa en la Cámara de Diputados. También, también. Pasando todo tipo de leyes, que ahorita lo vamos a comentar. Dispensando todos los trámites legislativos, sin lectura, sin discusión, sin dictamen y solo con votación fast track en el pleno. Y mientras nosotros distraídos. Y mientras nosotros distraídos con el bodoque de que si ya apareció, que si no apareció, que si qué, mira qué cara trae y no sé qué. Ahora bien, obviamente a quien hace quedar como un par de mentirosos e idiotas, bueno, a tres, que hoy lo dice así, Templo Mayor en Reforma. Al secretario de Gobernación, que dijo que estaba mintiendo el diario de Yucatán, cuando efectivamente tenía razón el diario de Yucatán. A Jesús Ramírez, que dijo que no es cierto que lo hubieran trasladado de emergencia de Mérida a la Ciudad de México, que seguía con su gira por el sureste como si nada, cuando ya venía volando de regreso. Y a Genaro Villamil también diciendo que eran puros rumores, especulaciones, bla, bla, bla. A los tres les cayó el hocico, el propio presidente. Entonces a nosotros nos decía que estábamos especulando, que si teníamos podrid el alma y no sé cuántas cosas. Cuando lo único que pasó fue que en un vacío de información, esos vacíos se colman con qué, con especulación. Ok, ahora, ya que salió y ya que los hizo quedar como unos mentirosos, arrastrados y perversos. ¿Qué cosas dice el presidente? Dice, bueno, tuve, o sea, un desmayo, pero fue transitorio. ¡Ah, cabrón! Yo no sabía que había desmayos permanentes. O sea, presidente, o sea, usted solito. Oye, oye, es que en el fondo sí sufre de un desmayo permanente. No, puta. Oye, ¿cómo que desmayo? Está en la inopia. Pero luego todavía sabiendo otra puto, dice, un desmayo transitorio, sí, pero nunca perdí la conciencia. No mames, ni que fuera Calimán. O sea, oye, es que ya... Es que sí está desmayado, pero no se ha dado cuenta. ¡Piedad, presidente! Ya no le mueva más a la tole. ¡Me cae! Oye, Javier, pero fíjate, fíjate, fíjate. Es una burla. Por supuesto, aprovecha esto para atacar a sus adversarios. Pero ojo, ¿eh? Con esto también se burla de sus seguidores, también se burla de los pobres, también se burla de su mercado electoral. Mira, yo les quiero platicar... ¿En qué forma? Porque los engaña. Es decir, los engaña, Carlos. Mira, yo les voy a platicar rápidamente una historia. Nosotros teníamos en la revista siempre... A lo mejor tú lo conociste o te has de ver, quizás te hayas acordado de él, por la cuestión de generación. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir? No. ¿Qué le quieres decir? No, que compartimos. Tú eres un joven, eres un niño. Había un reportero muy famoso, por todas las ocurrencias que tenía, que se llamaba Natividad Rosales. ¿Lo llegaste a oír? Bueno, Natividad Rosales era un reportero que hacía las cosas más insólitas, obviamente para llamar la atención. ¿Qué es lo que hizo un día? Un día, él vivía, era un hombre soltero, y le dijo a su mamá, con la que vivía, le dijo, oye mamá, ¿sabes qué? Voy a inventar mi muerte. Voy a comprar un ataúd, lo voy a colocar aquí en el departamento, me voy a meter en él, y tú le vas a llamar a todos los amigos para decirle que vengan a mi funeral, porque quiero saber quién lo quiere y quién no. El presidente está utilizando de esta manera, es decir, fíjate qué perversidad. Eso tú lo puedes hacer, obviamente, como una ocurrencia a nivel de ciudadano común y corriente, pero un presidente, ya me dijo, ya me corrigió Carlos hace rato, es que no es presidente. Un jefe de Estado menos es jefe de Estado. Pero un hombre que tiene la responsabilidad política, moral, constitucional, jugar así, con la credibilidad, con el ánimo, con la estabilidad, ojo, con la estabilidad del país, perdón, pero eso no tiene palabra. Lean mi carta, si pueden, de hoy. Está en nuestras redes, se la dediqué a ciencia ficción. La carta está dedicada a la ciencia, y le puse a ciencia ficción, no lo vas a creer. No, no. Qué país tan surrealista. Es surrealista, absolutamente surrealista. Qué bárbaro. Y mira, qué país tan surrealista, y qué sociedad tan apática, qué sociedad tan pasiva. Así la puse en la carta. Porque en otro país, Javier, Carlos, en otro país, un presidente, si llega a burlarse de su sociedad y de su pueblo, como este señor lo está haciendo, en este momento estarían llenas las calles de la Ciudad de México, pidiendo la renuncia de este señor que se está burlando del pueblo de México. ¡Gracias!